Un saludo a N.M.Pilotai Un saludo a N.M.Pilotai Que es un amigo, muchos, bueno, muchos saludos Y muchas gracias ¿Qué pasó camaradas? ¿Qué pasó camaradas? Me encuentro feliz con Tete Alegre Y bueno, me encuentro aquí con mis amigos Chris y con Destructor El cual ellos dos me dijeron Pero oiga, hagamos un reto Piotai ¿Qué te parece si hacemos esto? Dos contra uno ¿Quién pierda? Escúchalo bien ¿Quién pierda por una tarjeta épica legendaria? Y 15 de recompensa Pero antes que nada ¡Saluden chicos! Bueno, hola, ¿qué tal? Y estoy súper preparado Aunque soy empecé un jugador Pero pues a darle, güey A darle ¿Y el Destructor amigo? ¿A qué no puede hablar? ¿O qué le pasó? ¿Qué está pasando? Sí, güey, la neta Ahorita no puede hablar el Destructor Pero pues no hay pedo, güey Es un crack Solamente te vamos a ganar Pues yo no tendría tanta seguridad, amigo La verdad La última vez que pasó Yo presumía y ¡pum! No sabes lo que pasó Pasó algo muy increíble Muy mamón Si quieres ver lo que pasó En los antiguos retos En los antiguos retos que hemos tenido Por favor, te invito acá En la link de la descripción de este video Dejaré todos los links De todos los retos Y también Te dejaré otros links De mis redes sociales Para que estudiéramos Y pases a ver qué onda Y aquí estamos ¿Quién es este? ¿Quién es este? ¡Muere! ¡Muere desgraciado! ¡Muere! ¿Quién es este desgraciado? ¡Muere! Y está muerto Que se le ha intentado el otro güey ¡Oh! 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 ¡Qué pedo! ¿Qué está pasando? ¿Qué? ¡Oh! ¡No! Ok Yo no me voy a sentir mal No me voy a sentir mal de esto Ok Recordemos que el video está un poco editado ¿Por qué? Porque si ponemos la partida completa Como está Dura unos 10 a 15 minutos Y unos 10 a 15 minutos de un video Nadie los va a ver O no va a interesar ver Lo que ustedes vienen a ver Es cómo sufre la gente Es la realidad de este gameplay Es la realidad de estos retos Cómo sufre el que pierde Cómo sufre el desgraciado Perdedor de esto Entonces Estamos aquí Y vamos a ver si podemos matar a estos dos ¡Pum! ¡No! ¡No! ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? Bueno No importa Ok Tercer intento Tercer intento Tercer intento Vamos 2-0 No me preocupo Yo estoy concentrado Estoy con fe Y confianza en Peña Nieto Que me va a apoyar Que me va a ayudar Que me va a respetar Y que me va a hacer Que el gasolinazo baje Para que yo me pueda concentrar en esto Y está bien Acá está otro güey ¡Muere! ¡Oh! Ok, ok No hay pedo 3-0 3-0 No hay ningún problema No hay ningún problema hasta ahorita 3-0 Va, va, va A ver Concentrémonos ¿Qué es lo que puede pasar? ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Qué es lo peor que podría suceder aquí? 3-0 A dos de que me ganen Pero eso no me va a tener distraído Ni mucho menos me va a decir Que voy a perder Ni jamás voy a demostrar Así que Aparte tengo a mi Kid Zombie O sea Tengo el amor de mi vida en mí En mis manos La estoy controlando Yo puedo hacer lo que se me antoje No, no Piensen mal chavos Eso es malo Pero yo puedo hacer lo que se me antoje Con el Kid Zombie Yo la amo la de Dora Así que Yo digo que si voy a ganar Que vamos a ir por la victoria A ver Vamos por este idiota Pum Pum Sí Sí Ya se me llevé uno Uh, uh, uh Y me llevé a los dos Sí Sí Me llevé a los dos No, ya Ya Excelente Sí Venimos remontada Hashtag Volvemos con lo mismo Hashtag remontada épica Remontada épica 3, 2 Sí se puede 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 Piyota Quiero oírlos en el comentario Sí se puede Piyota Sí se puede Ok, ok Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Y, ok Acá está Muere Acá está Uh, no ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ok Hay que tener en cuenta una cosa Eh, si me Me vuelven a matar Si vuelvo a morir Eh, esto se acaba Esto es finito Queda finito Entonces No voy a dejar que esto pase No voy a dejar que esto me diventa No voy a dejar que esto Me sobrepase Ok 4, 2 Yo puedo remontar Hashtag remontada épica Piyota Remontada épica Hashtag remontada épica Ok Venga, vengase para acá Vengase para acá Ven para aquí, chiquito Ven para aquí, bebé Con su mano Sam te va a dar clases de Nashor Pum Sam te va a dar Ay, qué pendejada Dije ¿Qué? ¿Te va a dar clases de Nashor? Sí Sí Remontada épica Sí Remontada épica Piyotai 4 a 3 Sí se puede Sí se puede Sí se puede Venimos con todo Y pedimos por más Dale, Piyotai Dale con todo Tú eres mi Dios Pongan así Tú eres mi Dios, Piyotai Yo sé que puedes Yo sé que puedes 4 a 3 Yo confío En que sí se va a poder En que sí se va a poder realizar En que esto va a funcionar Más de lo que yo tenía planeado Así que vamos Vamos Remontada épica 4 a 3 Yo sé que puedo Yo sé que puedo Y estoy segurísimo De que voy a lograrlo Estoy segurísimo De que va a pasar Y de que va a lograrse esto En lo que pasamos esto Yo quisiera dar un pequeño mensaje Y es que si tuvieras algún reto Que quisieras darme Algún reto loco Asqueroso O hasta vil Déjamelo acá en la página De los comentarios Que quisieras verme hacer O que quisieras retarme a hacer Yo te invito a una partida Y lo jugaremos Sin ningún Oh No No puede ser Ok No sé si les dijimos esto Pero Yo al perder Pierdo una épica Y 15 15 o 20 No recuerdo muy bien De recompensa Pero eso se pone mi cabrón Ok Creo que ya Ya estoy harto De dar tanta pena en vivo Chavos ¿Qué está pasando? Estamos dando tanta pena en vivo Tan así ya No, 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 no Ok No sé qué vamos a hacer No sé qué va Ok Creo que ya ha sido un momento Es el momento De borrar Al personaje que me tocó Al personaje que vamos a borrar Yo creo que vamos a borrar Épico De los Gears Porque de los Suena nada más tengo a Un Divi me parece O algo así Y el Divi pues No me gusta ni lo uso Pero pues sabe chido Y aparte por otros retos Por si vuelvo a pasar otra cosa Entonces Como te decía amigos Si tú tienes algún comentario Algún reto Que quisieras darme Enseñarme O mostrarme Que sea vil Asqueroso Ruín Como sea Que sea pinche chamomona Mamona Si que sea chingón Por favor Hazmelo en la caja de comentarios Dime Piyotai te reto Y ponme todo tu reto Que quieras Si quieres jugar Una contra uno Blank fires En alguna partida Un punto específico Al ser algo Super chingón De hacer también retos de campaña O también Si quieres que juegue Algún otro juego Estoy abierto Cualquier tipo de posibilidades Si quieren hasta juegos de terror Estoy abierto hasta esa posibilidad Así que si ustedes Díganme Piyotai te reto Son los retos más cabrones Y mamones No asquerosos Como he visto en otros lados Pero también son buenos Así que Estamos aquí Y esto es muy doloroso Así que A borrar todas las tarjetas De recompensa Algunas son buenas Te ayudan para subir el nivel Y para ganar monedas Pero pues A ver Esta de Digo que Esta de francoteador Que no uso Ok Ya se van Las primeras Las primeras partes de 15 Ok Vamos a borrar otras Vamos a borrar otras Para que sean las 15 ¿Cuál huele? A ver Esta No Esta no Ah no Si De una vez A borrar Ya Para que darle Va Borrar todas Excelente 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 Llevamos 11 Llevamos 11 Y Vamos a ver Que la última La siguiente Hay que borrar 4 más Para que sean las 15 4 más Para que sean las 15 Esta Son 5 Bueno ya Que son 16 Chingas Madre ya Vamos aquí Pues ya venimos Si ya estoy dando lástima Vamos a darla bien Si voy a dar lástima Vamos a dar bien lástima Carajo Bueno pues Te gustó este video De comentar Compartirlo con tus camaradas Compartirlo con tus camaradas Compartirlo con tus camaradas Recuerda comentar tu reto Si tienes algún reto Que darme Que enseñarme Que mostrarme Nos vemos Hasta la próxima Se cuidan Se le dan 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 Bye 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 Adiós Al siguiente reto Viene más perros Y más cabrones Viene más perros ¿Viene más perros?